Y en noticias empresariales, MOT es la nueva línea de dispensadores que ha creado Kimberly Clark como una forma de solución de higiene para los usuarios. Deborah López nos tiene los detalles. Esta es la nueva línea de productos modernos denominada MOT, que consiste en productos de oficina como dispensadores de papel, jabón y papel toalla. Es una línea de dispensador completa para todo el portafolio de productos, tanto papel higiénico como para jabones, como para papel toalla, para el sanitizante, para el sanitizado de manos. Es una línea completa de dispensadores. Según representantes de la marca, estos dispensadores mejoran la higiene en los baños, esto con el objetivo de que sus clientes puedan darle uso a estos productos en sus empresas. Pues nuestra expectativa es que podamos cubrir nuestros clientes que ya tenemos con este nuevo dispensador, tener los clientes que aún no están dentro de nuestro portafolio, que empiecen a llegar a nosotros para poder abarcar el mercado. Todas las empresas pueden adquirirlo, pueden ser restaurantes, hoteles, centros comerciales, todos los lugares donde tenemos un baño que no sea nuestra casa pueden adquirir este producto. La idea de esta nueva línea de dispensadores es que el área laboral sea más estética y saludable. Deborah Moses, NotiVoz.